Las 12 de la noche del lunes, ese es el tiempo límite para recibir votos, así que tenéis algo más de 33 horas para votar por vuestro artista favorito. Y no hay nada decidido. Continúa el aluvión de votos en la red, con la misión de elegir a nuestro próximo representante en Eurovisión. Quedan apenas unas horas para que se cierre el plazo, pero no está todo dicho. Los internautas, a través de la página oficial de Televisión Española, han mostrado desde el principio su preferencia por Soraya y por Melody, y su duelo ha sido el más igualado hasta ahora. Ellas ya tienen asegurado su pasaporte a la siguiente fase, así como otros 48 aspirantes. De entre las 10 categorías a concurso, los 5 primeros se someterán al veredicto de público y jurado. Soy Carlos Barroso, de Alcala de Nájez. Además de Soraya, Carlos Barroso con su canción Mentira. Y Roel con su Ahora dices. Han logrado hacerse con un buen número de incondicionales que han apoyado sus candidaturas. El metal con los chicos de cuero. El hip-hop con Ron y su tema Siente. Todos los ritmos tienen su hueco en esta festivalera carrera. Mirela, auténtica veterana en esto de intentar llegar a Eurovisión, ha conseguido también figurar entre las 5 primeras de su estilo, el rhythm blues. Con su ritmo latino han sido desde que se abrió el plazo los favoritos, junto con Soraya y Melody. La competencia es dura, todos quieren llegar a Moscú. Saber quién lo logrará es ahora la gran incógnita. El plazo de votaciones se acaba mañana. Todavía estáis a tiempo.